Se viene un partido importantísimo para Blu-Ri en la Copa. Sí, sabemos que estamos en deuda también en el torneo internacional y obviamente sabemos que es un partido súper importante para nosotros y para toda la institución. Y los antídicos, seguramente la última victoria reciente que obtuvieron sirve de mucho, ¿no? Sí, obviamente, el equipo va ahí más motivado, obviamente con una confianza más, así que eso será muy fundamental para nosotros. ¿Te reza complicado? ¿Es que se sale el rival? No, obviamente sabemos que es un rival muy difícil, pero pues, obviamente nosotros tenemos nuestras condiciones y vamos a plantear cara también allá. ¿Cómo te sentís, vos, de que no estuviste hoy en este partido contra Bavirá y cómo estás para este partido? Ya recuperando, así que obviamente aquí ya estamos acá para aportar bastante al equipo. Gracias.